La mayoría de los expertos sostienen que los alimentos pueden ser la medicina más poderosa, pero también el veneno más letal. Hoy te voy a enseñar que desintoxicar el cuerpo comienza con una limpieza del intestino. Te voy a revelar los mejores 5 jugos licuados caseros y plantas medicinales para limpiar tu colon de manera natural y muy sencillos de preparar. Uno más sorprendente que el otro. Ideal para personas con estreñimiento, exceso de gases, molestias gastrointestinales e inflamación. No importa la edad que tengas o si ya tienes problemas crónicos de salud, limpiar tu intestino puede prevenir y combatir muchas enfermedades, cáncer de colon, diverticulitis, fisuras, hemorroides y sobre todo hacerte evitar tener que recurrir a productos artificiales. Además, tener un colon limpio controla la inflamación, hace que todos tus órganos internos funcionen mejor. Puede mejorar incluso tu metabolismo. Veremos ahora en poquísimos minutos qué es la limpieza intestinal y cómo se hace, cuáles son los peligros y cuidados que debes tener. Fíjense, este es nuestro intestino grueso. Tiene entre 1.5 y 2 metros de largo. A la derecha las heces son líquidas, pero a la izquierda el agua ya se ha reabsorbido y las heces se vuelven más sólidas. Aquí a la izquierda, cuando no tenemos una buena rutina evacuatoria o por diferentes problemas del día a día, nos trancamos y las heces quedan duras y resecas, como una piedra en algunos casos, acumulando desechos. ¿Cuál es el problema de esto y por qué debemos tratarlo? Bueno, el estreñimiento hace que se acumulen productos que deberían ser eliminados y esto aumenta el riesgo de padecer cáncer de intestino, formar divertículos y que estos se inflamen. Tener sangrados intestinales nos llena de gases, hincha nuestra panza, nos da dolor abdominal, náuseas, hace que comamos menos y puede complicar hemorroides y fisuras. Incluso esto es una causa de infección urinaria. Todo esto también da síntomas fuera del intestino que muchas veces nosotros atribuimos a otro problema. Por ejemplo, cansancio y fatiga crónica, dolor en todo el cuerpo, insomnio, alteraciones del humor, dolor de cabeza, mal control de la diabetes y la presión alta. Por suerte, esto tiene solución y de manera natural en la mayoría de los casos. Veamos ahora los ingredientes que limpian tu intestino y al mismo tiempo reparan tu cuerpo. El primero licuado de brócoli, espinaca y jengibre. Se lo prepara con tres ramitas de brócoli, 8 a 10 hojas de espinaca medianas con tallo y todo. No lo corten porque aquí hay fibras muy importantes. Puedes agregarle una cucharadita de jengibre fresco o cortado y machacado con una prensa de ajo. Todo esto en un litro de agua. Puedes tomar un vaso de 200 mililitros al despertarte en ayunas o una o dos veces por día lejos de las comidas hasta que evacúes con facilidad. La dosis depende de cómo responde tu cuerpo. Hay personas que son más sensibles y necesitan tomarlo solamente una vez, dos o tres veces por semana. El objetivo es aliviar los síntomas y evacuar sin tener que hacer fuerza. Ya te voy a contar los otros licuados, pero este jugo verde es muy fresco, sobre todo si le agreguen hielo y está lleno de componentes activos de las plantas, antioxidantes y antiinflamatorios. Pero mucha atención. Esto es importantísimo. Ahora van dos grandes secretos. Primero, idealmente no lo filtren, licúenlo muy bien y no les saquen los pedacitos que quedan, porque aquí hay fibras extremadamente importantes. Pero si desean filtrarlo porque no lo pueden tragar o porque no les gusta, no tiren el excedente. Pónganlo en un plato, agreguenle una cucharada de aceite de oliva extra virgen, pónganle un poquito de cúrcuma con pimienta negra y cómanlo con una cuchara junto con el jugo. Segundo secreto, tómenlo sin azúcar idealmente, pero para los que le parece muy amargo, pueden agregarle una cucharadita pequeña de miel o un pedacito de manzana o pera con cáscara. Lo que te sugerimos es no endulzarlo, sobre todo si tienes problemas para controlar la diabetes o estás intentando bajar de peso. Y si estás acostumbrado a consumir muchos dulces, al principio te puede parecer un poco feo, pero en dos a tres semanas tu lengua se va a reactivar y se acostumbrará al sabor y dulzor de los alimentos sin azúcar. El brócoli es un vegetal fantástico. Varios estudios mostraron que puede ayudar a prevenir el cáncer, reducir la inflamación, ayuda a que tu hígado funcione mejor y puede incluso aumentar los niveles de testosterona en el hombre. La espinaca contiene vitaminas y minerales muy importantes, potasio, magnesio. Ellos tienen efecto diurético, lo cual también ayuda a limpiar tu riñón. También es fuente de hierro y junto con las fibras que contiene van a estimular el tránsito intestinal. Ahora gente, el jengibre, un poderoso ingrediente. Yo le echo a casi todo. Varios son los estudios que muestran que tiene un efecto antiinflamatorio, mejora la digestión y es un remedio natural para aliviar los dolores, náuseas y vómitos. Ahora, independientemente de lo que diga la industria, por favor, permítanme ser optimistas. Esto es alimentarse a conciencia, es decir, usar diferentes comidas como verdaderos remedios naturales. Estos jugos te llenan de energía, pueden ayudar a reducir el colesterol, los triglicéridos, controlar el azúcar en sangre, la presión alta y tener las defensas fuertes. Además, pueden ayudarte a bajar de peso, sobre todo si se lo combina con otros hábitos saludables, ejercicio físico y dormir bien. En nuestro libro explicamos esto en detalle y también tenemos videos en el canal. Los ingredientes son apio, pepino, perejil, manzana y jengibre. Se lo prepara con dos ramas de apio, con o sin las hojas, dependiendo del gusto de cada uno. Un pepino con cáscara, un puñadito de perejil, una cucharadita de jengibre y una manzana entera con cáscara y sin semillas. Todo esto en un litro de agua. Lo licúa muy bien, no lo filtres y tomas un vaso en ayunas o una o dos veces por día hasta que puedas ir de cuerpo. Un secreto para los que les resulta muy fuerte el gusto. Pueden reducir el perejil o quitarlo y agregarle un poco de polvo de canela, una cucharadita. Esto lo pones en una jarra por 24 horas y toda tu familia puede consumirlo, sobre todo en reemplazo a gaseosas y jugos llenos de azúcar. Otro secreto para los que no les gusta sin filtrar. Háganlo, pero en vez de descartar sus fibras, pueden agregarle un poco de linaza, una cucharada o una cucharada de chía o también quinoa y consumirlo con una cuchara a lo largo del día con bastante agua. Todas estas plantas tienen el poder de regular el tránsito intestinal, pero también equilibrar tu flora o microbiota del intestino y las bacterias buenas de nuestro intestino, además de protegernos, van a controlar y reducir la inflamación en el resto del cuerpo. Incluso pueden ayudar a combatir síntomas crónicos, fatiga, cansancio, ayudar a reducir los niveles de colesterol, triglicéridos, problemas de memoria y concentración. Y además el apio y el pepino tienen un efecto diurético, ayudando también a limpiar tu riñón. Mucha atención acá. El próximo licuado que te voy a contar tiene efectos vasodilatadores. Los estudios mostraron que puede aumentar el flujo sanguíneo a los músculos, mejorando la performance durante el ejercicio físico, también en el cerebro, mejorando la memoria y concentración. E incluso tiene efectos afrodisíacos, si es que me entienden. Se lo prepara con una remolacha mediana con cáscara, una zanahoria mediana con cáscara, una cucharada de jengibre y un litro de agua. Muy simple. A gusto personal pueden agregarle medio limón exprimido. La remolacha, al tener sustancias que producen vasodilatación, es decir, ayudan a mantener la flexibilidad de las arterias, puede ayudar a controlar la presión arterial. Y acá les digo lo mismo. Idealmente sin azúcar y sin descartar las fibras. Pero cuidado, este jugo puede ser muy poderoso, tanto que algunas personas no toleran la remolacha, les da diarrea rápidamente. Entonces, si esto ocurre contigo, te recomiendo que consultes con tu médico y tu nutricionista y busques algunas de las otras opciones que te doy en este video. Por otro lado, puedes consumirlos en cualquier momento del día de mañana en ayunas un vaso o una o dos veces por día. Cuidado si tienes presión baja, porque a algunas personas les baja más aún y les puede dar mareos y vértigos. Este cuarto batido a mí me gusta muchísimo. Se lo prepara con un kiwi con cáscara lleno de fibras y dos fetas o pedazos de mamón o papaya sin cáscara con o sin semillas a gusto personal. Yo le pongo las semillas porque tienen un efecto en el intestino que produce como si fuese un laxante suave. Todo esto en un litro de agua. Y para los que les gusta, pueden usar jugo o leche de almendra en vez de agua. Y si no consiguen leche de almendra o les resulta muy caro, pueden agregar tres o cuatro almendras y licuarlo todo junto. Ahora la leche de almendra viene fortificada con calcio y esto es muy importante, sobre todo para las personas veganas. Y para los que no lo sabían, la cáscara del kiwi es comestible. La papaya es una excelente fuente de fibras y tiene sustancias que actúan como un laxante suave. No irrita tu intestino. Además, contiene vitaminas A, B, C, minerales y papaina, un principio activo que mejora la digestión. Todas estas son bebidas súper naturales, bajas en calorías que deshinchan nuestra panza y nos da saciedad, ayudando incluso si estás haciendo una dieta para perder peso. Ahora escucha esto. Una duda muy frecuente en mi consultorio. Los pacientes que tuvieron diverticulitis en el pasado o tienen divertículos pueden consumir cáscaras, semillas, frutos secos. Bueno, históricamente se recomendaba a los pacientes que sufrieron diverticulitis en el pasado evitar estos productos como semillas, maíz, nueces, porque existía el miedo teórico de que algunos de los fragmentos se acumulen dentro de los divertículos, pudiendo provocar inflamación. Sin embargo, la ciencia avanzó y esta teoría no está probada. En un estudio de más de 47000 pacientes, el consumo de semillas, frutos secos, cáscaras no aumentó el riesgo de diverticulitis o sus complicaciones, como por ejemplo inflamación y sangrados. Pero cada caso debe ser evaluado individualmente con tu médico y nutricionista. Ahora, si ninguno de estos jugos te gustó o te ayudó, te voy a revelar el quinto que funciona realmente como un remedio natural para limpiar el intestino. Agua con semillas activadas de chía o linaza con un poquito de limón. Puedes utilizar dos cucharaditas de chía o linaza y dejar reposar en medio litro de agua en la heladera toda la noche. Cuando te despiertas vas a ver que se forma como un gel. A eso, a gusto personal, puedes agregarle medio limón exprimido y tomarlo así un vaso en ayunas o una dos veces por día lejos de las comidas. O también puedes agregar un poco de este líquido con las semillas activadas a tus otros licuados o leche de almendras. En pocos días vas a notar que tu intestino está volviendo a funcionar. Ahora, por más que sea natural, debemos tener cuidados. Si tienes síntomas muy intensos o pérdida de peso inexplicada, sientes que las heces están trancadas realmente hace muchos días. Si tienes sangrado intestinal, mucho dolor, no estás consiguiendo alimentarte o tienes vómitos, es mejor consultar con tu médico. Así como también si tienes problemas renales avanzados ya cerca de la hemodiálisis o contraindicación a cualquiera de estos alimentos. Cuidado también si esto te provoca diarrea. Esto puede causarte deshidratación, pérdida de potasio, magnesio, lo cual puede ser peligroso. Cada organismo reacciona de manera diferente. Recuerda que tener un buen tránsito intestinal también es hacer actividad física, evitar comida chatarra, alejarse del alcohol y el cigarrillo, alejarse de los ultraprocesados, los jugos azucarados y los refrigerantes. También ten mucho cuidado con los enemas, sobre todo habiendo tantas opiniones en Internet, muchos recomendando productos tóxicos e irritantes. Ahora los mejores consejos para evacuar fácilmente. Primero, no hagas fuerza. Haz movimientos respiratorios, inspiración, expiración y deja que cuando tu diafragma baje, movilice tu intestino. Bebe suficiente agua, 30 mililitros por kilo que tengas. Crea una rutina para evacuar. Por ejemplo, de mañana, después de tomar un vaso de estos licuados, puedes sentarte en el inodoro por más que no tengas ganas, pero quedar pensando en evacuar por algunos minutos. De esa manera vas a acostumbrar a tu cuerpo. No te quedes aguantando las ganas independientemente de lo que estés haciendo. Esto es muy poco saludable y camina todos los días, sobre todo después de comer. No hagas esas famosas siestas después del almuerzo porque esto tranca el intestino. Bueno, me encantaría que debatamos esto. Cuéntame tu experiencia. Si conoces alguno de estos jugos, no te olvides que nuestro libro lo explicamos con mucho más detalle y nos vemos muy pronto. Un saludo desde mi rincón del mundo.